Hola amigos de Beauty Corner, después de tantos días en casa y de llevar un ritmo de vida sedentario aunque intentemos movernos, hacer ejercicio durante el día, sí que es cierto que nuestra movilidad se ha visto reducida en su mayoría y muchas os preguntaréis cómo va a afectar esto a vuestro cuerpo en corto o medio plazo. Muchas lo primero que pensaréis es en la retención de líquidos y por consiguiente también en la grasa, en la celulitis y una de las cosas que más se está viendo en redes sociales es cómo se va a afrontar esa llegada a la operación bikini si es que lo podemos lucir algún día. Pues hoy os traemos unos productos que os van a venir muy bien para combinarlos junto con un estilo de vida saludable dentro de lo que cabe, haciendo un poquito de ejercicio en casa y con una alimentación sana para evitar que se nos acumule grasa y la aparición de celulitis. Para la retención de líquidos ya os hemos hablado en un vídeo anterior que existe la presoterapia doméstica. Es un aparato súper sencillo de utilizar, son máximo 15 minutos de tratamiento que ahora seguro que encontráis cualquier ratito para utilizarla y va a venir muy bien pues eso, para esa retención de líquidos, para mejorar la circulación sanguínea. Y otra cosa que no se nos puede olvidar es utilizar una buena crema anticelulítica y moldeadora. Yo la que os voy a recomendar es la crema moldeadora de Postkwan que contiene L-carnitina. Nos va a ayudar a moldear el cuerpo, a reducir volumen, nos ayuda también a la combustión de grasas. Yo lo que hago es combinarla con unas ampollas reafirmantes. Es un tratamiento de shock, son 12 ampollitas. Normalmente suele dar mucha pereza hacer estas cosas pero ahora que tenemos tiempo es el mejor momento de hacerse un tratamiento de shock. ¿Qué hacemos? Nos aplicamos la ampolla diariamente con masajes circulares y siempre en dirección ascendente. Vamos a incidir en esas zonas donde más nos preocupa la acumulación de grasa. Vais a notar que con la ampolla hace un efecto rubefaciente, se pone la piel rojita. No os preocupéis porque eso es normal, eso es porque está funcionando, está trabajando y porque tiene un efecto calor que produce esa rojez en la piel. Aplicamos nuestra ampolla y una vez que la hemos aplicado lo que hacemos es esperar unos 5 minutitos y ya nos ponemos nuestra crema. Vais a notar que esta crema cuando la aplicáis es un pelín más densa que las que utilizamos normalmente para hidratarnos que cualquier body milk. Entonces requiere que la trabajemos bien. La vamos a masajear igualmente que hemos hecho con las ampollas y nos podemos ayudar también de aparatos anticelulíticos que combinan los efectos de la cavitación, que nos ayudan con la electroestimulación. Estos sistemas nos van a ayudar a reducir la celulitis, a mejorar el aspecto de nuestra piel y también a reafirmarla. Ahora que hay tiempo dedícate un ratito para ti y hacerte este tipo de tratamientos que tu cuerpo lo va a agradecer. Espero que estéis llevando la cuarentena de la mejor forma posible. Podéis encontrar todos los productos que desde aquí os recomendamos en nuestra web utiliza con un 10% de descuento utilizando el código youtube10. Una semana más, muchas gracias por seguirnos y hasta luego.